¡Hola mis scraperas y scraperos! Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, este video es la continuación del video anterior de este Young Journal con mi nueva colección Pink Floral, Shabby Pink Floral, que está disponible en mi tienda en línea. Les dejo los enlaces en la cajita de descripción y en la parte de aquí va a salir mi sitio web. Y bueno, pues vamos a continuar. En este video les voy a mostrar cómo decoré yo mi Young Journal con lo que incluye el kit que son las efímeras, los bolsillos, los tags y todos los elementos extra para decorar, como estos separadores. Y bueno, aquí voy a comenzar a usar el primer pocket y así lo voy a decorar. Yo aquí los dejo con el video, el paso paso. En realidad esto es cuestión de gustos. Cada quien puede decorarlo a su manera, ponerle cuantos elementos o efímeras quieran. Así que espero disfruten el tutorial y al final les muestro cómo quedó el proyecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, así quedó. Yo lo decoré así y le puse detalles extras como este sobre. Este papelito que es en sí de esos rollitos que son para máquinas registradoras. Eso lo compré y hasta con el tiempo se hizo así como vejecito. Entonces viene ideal para este proyecto. Y bueno, usé todo lo que me encontré también en casa como esta pinzita y lo decoré con los elementos que incluye el kit. También le puse un poco de así como embossing o como relieve con resina UV y acetato, le puse esta cinta tipo encaje, me encantó esta cinta, papel capuchino como ven aquí, en el video anterior les mostré esto y bueno así lo decoré, también usé gaza, gaza que es decoración, la tela de gaza queda muy bien para este tipo de proyectos y bueno aquí es cosa de usarlo como quieran, como ya les había comentado anteriormente, muchas personas usan los Young Journals como álbumes de fotos y se ven geniales porque también como pueden usarlo como diario, al lado de la foto usando estas páginas pueden poner, no sé, la experiencia que tuvieron con esa, la foto, por ejemplo unas vacaciones, el cumpleaños de alguien, etcétera, entonces le pueden dar el uso que quieran, a mí en realidad me tienen bien fascinadas los que son estos proyectos, me encanta porque puedes combinar cualquier tipo de material y agregar el típico papel teñido con café que me encanta, simplemente remojan el papel en café que les haya sobrado de la mañana o café soluble y así de fácil y bueno también usé mis washi tapes que tengo aquí, usé pues los pegamentos que tengo, todo lo que me encontré, estas blonditas así en forma de corazón que tenía ahí y no tenía idea de qué hacer con ellas o cómo usarlas y este proyecto me vino excelente por el color y bueno lo que quieran, aquí como ven hice, pegué una hoja rota con washi tape, aquí también usé gas a decoración y papel vegetal, etcétera, sobres, lo que quieran, esto es fascinante, realmente es muy relajante, muy bonito y obviamente lo decoré con encajes, ya saben que el encaje es lo máximo para decorar este tipo de proyectos porque le da un toque muy vintage, muy delicado y bueno espero hayan disfrutado este proyecto como yo lo hice y si les gusta ya saben, si les interesa déjenme en los comentarios qué les pareció, como saben ya les dejo todas mis redes sociales aquí en pantalla y también en la cajita de descripción y pues espero lo hayan disfrutado, me regalen su like y pues nos vemos en el siguiente video con más sorpresas de Scrapbooking, los quiero mucho, besos suscríbete